Estamos en adoración Los aparatos se gastan Porque Gracias te doy Señor A los pastores Gracias te doy Señor Por la paz Que tú me has Gracias te doy Señor Vamos embajadores Gracias 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 Los embajadores fuertes aplausos Gracias 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 Las cuentas debo avisar Tu adoro Si pagar pudieras serán Te amo Desdepucing Justin Le daríhouse Tendrón Música Que le daré, que le daré Porque todas las cosas son suyas Y me da también, me da también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer Sí señor Porque todas las cosas, mi vida también, me da Mira que te mando, mira que te esfuerzo Ay señor, adorados Ánimo siervo Mira que te mando, mira que te esfuerzo Seas valiente, no tengas Si David tu siervo que fue Gran rey Y que mi tesoro llegó a tener Con sus labios dijo Que digo, todo es Y lo mismo suyo le ofrez Que le daré, que le daré No tengo que Oh Espíritu Santo No tenemos nada que dar Porque todas las cosas son suyas Y me da también Y me da también Solo mi Ya dicha mi Así se adora al Señor Si lo aceptas Oh Cristo Amor Con los sueños Calling La fe Nuestra oración Te podemos ofrecer Fuertes aplausos a Cristo Jesús ¡Más fuerte!